Hola chicas, aquí les muestro todo lo que uso para cuando me hago mis faciales. Aquí les cuento cuáles son mis productos favoritos. Tengo algunos que no son muchos y tampoco de alta calidad. Son muy económicos. Tengo cremas limpiadoras, mascarillas, tonificantes e hidratantes. Algunos que otros aceite y estos derma rollers. Aquí ya puse en orden mis productos favoritos. Lo que me encanta es este scrub de St. Ives. Esta esponja de Neutrogena. La Lava Clay Mask. Esa la uso demasiado, me encanta. Obviamente mis derma rollers, muy buenos. El tonificante de Clinique. El OC Natural Serum. Esta cremita que la voy a dejar en la cajita de información. No sé cómo pronunciarla. Obviamente este Nivea Lip Moisturizer es súper bueno. Y aquí en estos dos vasitos. Uno es para la mascarilla y el otro es para poner alcohol. Y meter los derma rollers para que se desinfecten. No importa qué tipo de alcohol le pongan. Solamente queremos desinfectar cualquier bacteria que tengan los rollers. Lo primero que hago es lavarme muy bien la cara con el scrub en formas circulares. Especialmente en los lugares donde me salen granitos. Ayuda a reducir los granitos antes de que se produzcan. Hecho con exfoliantes 100% naturales como el polvo de cáscara de nuez. Para una limpieza suave y profunda. Yo este producto lo uso como unas cuatro veces a la semana dependiendo cómo sienta mi piel. No se lo recomiendo a las personas que tienen la piel sensible. Ahora me estoy tallando con la esponjita de Neutrogena. Eso ya contiene un... No sé, tiene como jabón. Es súper buena, me encanta. En formas circulares. Ya me estoy lavando la cara. Quítense absolutamente todo el jabón, todo el scrub. Y se van a sacar con una toalla limpia. Tengan mucho cuidado con eso. Porque debe de estar súper, súper limpia para que no se ensucien otra vez la cara. Aquí voy a mixear mi mascarilla. Le voy a poner una cucharadita del polvo en un vasito de agua. Solamente un poquitito de agua. Y moverla súper, súper, súper bien hasta que tenga una consistencia como de lodo. Ahora me estoy aplicando la mascarilla de Lava Clay. Los beneficios son purificar y limpiar. Desintoxica impurezas. Aprieta los poros, estimula la curación, aumenta la circulación, absorbe el exceso de aceite. Y lo que dice es que la arcilla verde marroquí es la máscara natural perfecta para ayudar a eliminar las manchas y el exceso de aceite debido a su naturaleza absorbente. También es rico en minerales, curativos e iones que suavizan las impurezas dejando la piel radiante y refrescada. La verdad es que sí, esos beneficios sí es cierto como la describen a mí. En lo personal me encanta esta mascarilla. La uso como dos o tres veces al mes. Y la verdad es que sí se las recomiendo. No tengo mucho tiempo para contarles todo, pero si ustedes quieren un video de cómo uso los rollers, déjenme saber en los comentarios y yo les digo cuándo los uso, cómo los uso y para qué sirven. Entonces, déjenme saber, voy a estar yo aquí just chill en mi cuarto en lo que se me seca esta mascarilla y ahorita vuelvo. Ok, chicas, como pueden ver ya esto está seco. Me lo voy a ir a quitar y ahorita regreso. Bueno, bueno, así es como quedó mi cara súper limpia. Siento que estoy bien, bien, bien limpia. Este, ahora lo que voy a hacer es que me voy a quitar las cejas y me voy a rasurar. Obviamente, como siempre, si ustedes me han seguido por años, yo siempre me he rasurado. Y después de que me rasuré, este, me limpie muy bien la cara y usé los dermarollers. Si ustedes quieren saber más de esto, como ya les dije, nada más déjenme saber y les hago un video aparte porque sería el video muy muy largo. Y pues, eso es todo lo que hice y esto lo hago como una vez, dos veces al mes. Gracias por ver el video y si tienen alguna otra sugerencia, déjenme saber y pues para hacer haciendo videos. Gracias, bye. Ay, no sé por qué se me hace medio difícil hablar español, aunque no sé ni inglés tampoco. ¿Puedes verme? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver así? ¿Sí? Sí, puedo verlo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver tu face?